Cinco, cuatro, tres, dos. Carameles y bolitas. Estamos muy callados, nos da pena. Sí, Pontón, ¿dónde me trajiste ahora? Un cafecito, tú me trajiste este cafecito. O sea, ya viste que estamos... Muy silencioso. Es que es muy snuff. Snuff. Es muy snuff. Exacto. ¿No? Es muy silencioso, no podemos hacer ruido. No, no podemos hacer mucho ruido. Pero de todas maneras, Pontón, fíjate. Este, es que, fíjate que el ajedrez tiene algo como de obsesivo e interminable. Ok. O sea, puedes ver partidas, puedes seguir... Es infinito. O sea, es infinito, sí. O sea, no acabas nunca de ver partidas de... Y vamos a ver una partida de 1879. Ok. O sea, que tiene, pues, más de... O sea, de 1900... ¿Mil qué? ¿Te dije? Más de 200 años. Más de 200 años, no juegues. Casi 250 años. Bueno, pero lo simpático de esta partida es que era una máquina que jugaba contra un aficionado. Hace 250 años. Todos pensarían eso, ¿no? Bueno, todas esas máquinas eran fake. Ah, era el del... Como el... Una persona de tamaño pequeño se metía al robot. Se metía al robot. Sí, cierto. Sí, como el turco. Ajá. El turco era un... Bueno, era la estatua de... Bueno, era un maniquí vestido con un turbante, por eso le decían el turco. Y tenía un mecanismo para mover las piezas. Pero había alguien que podía ver la partida metido dentro de una caja. Y entonces simulaba eso. Por cierto, el turco se hizo demostraciones en diferentes espacios así, culturales y demás. Y un reino en Austria lo compró. Y se lo dieron, le dieron el juguete, que por supuesto no jugaba, ¿no? No funcionaba. Sí. Y eventualmente el turco terminó en un museo en Estados Unidos. Pero lo que pasó es que hubo un incendio y se quemó. Entonces no tenemos el original. Ah. Se quemó. Hubiera sido padre mantener el original para saber exactamente... O sea, hay narraciones. Hasta Edgar Allan Poe habló de eso. Pero no existe el personaje físico porque se quemó en el incendio. Órale. Bueno, vamos a ver entonces a Gunsberg, que era un maestro, que está jugando como la máquina que juega el ajedrez contra un aficionado. Ok. Sí, creo. Ahorita déjame ver. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver una partida. El aficionado no... Deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, eran las épocas, tampoco... No, pues es que es otra cosa. No puedes comparar el nivel de ajedrez que tenemos hoy en día, que todo el mundo estudia, que hay mil cosas, que la gente puede ver videos, que puede que hay miles de libros, ¿no? Que hace 250 años. Que hace 250 años. No había nada, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, Gunsberg con blancas juega E4 y le juegan E5 y juega F4. Un gamito del rey. Mi arma favorita, ¿verdad? Juega peón por peón. Caballo F3 y alfil E2. Bueno, Gunsberg no se anda con cuentos chinos y sabe... Bueno, hay muchas ideas aquí, ¿no? Una idea es, por ejemplo, jugar alfil C4, que es una jugada normal, y el otro juega jaque. ¿Qué es lo que se... ¿Qué es una idea interesante? Este juega peón acá, que es una idea todavía más brillante, porque este juega peón por peón, enroque, peón por peón jaque y rey acá. Fíjate, ¿tres peones? Ya entregó tres peones. Pero mira, una, dos, tres piezas, contra una que está medio mal ubicada, ¿no? Por ejemplo, no puedes sacar el caballo porque te comen el alfil, ¿no? Está retrasado en el desarrollo. Sí, tienes tres peones, pero a ver cuánto aguantas, ¿no? Y Gunsberg, un viejo maestro que entendía de qué se trataba este numerito, pues empieza a ser de las suyas, ¿no? Bueno, este juega... Perdón. No, sí. D4. Fíjate, los jugadores fuertes, o sea, y este aficionado no era tan tonto, decide que tiene que sacar sus piezas. Entonces juega D5 y le juegan alfil por peón. Entonces recupero un peón, este me lo voy a comer cuando quiera y voy a estar un peón menos, pero todavía tengo ventaja de desarrollo. Este juega el caballo a F6, porque si ahora me como el alfil que está indefenso, me juegan caballo por alfil y la dama ataca el caballo. Entonces, Gunsberg, que la máquina era el maestro, ¿no? Juega... Juega... Juega caballo acá, este juega caballo por alfil y este juega caballo por caballo. Y sigue estando, fíjate, sigue teniendo ventaja de desarrollos, ¿eh? Y este juega alfil acá, atacando la torre. Tú dirías, el negro está luchando, ¿no? No puedes decir que tampoco está haciendo mal la tarea, ¿no? Pero mira, te voy a decir una... Te voy a decir algo muy importante. Dime la verdad. Te voy a decir la verdad, exactamente. Te voy a decir la verdad. Dime la verdad. No me estés choreando. Dime la verdad. La verdad es que si tú juegas un gamito del rey, no puedes ir en contra de la apertura. O sea, si tú vas a... Ahorita me voy a defender con blancas, voy contra la idea del gamito del rey, que es ir a matar al rival. Entonces, tienes que jugar valiente, sin temor a nada. Porque si no, ya no funciona. O sea, si ahorita dices, ay, voy a recuperar el fiancito que perdí, no sé qué. No. Jugar sin miedo. Sin miedo. Vas por todo. ¿No? Y entonces, uno pensaría, bueno, hay que sacar la torre de acá, que me la están comiendo. Pero ese no tiene ningún problema y juega caballo por alfil y ese le juega alfil por torre. La idea es que si juegas dama por, pues te van a jugar dama por caballo y fíjate, ya no tienes tanta ventaja, tienes calidad caballo contra alfil, ya empieza a ser más problemático, ¿no? Pero el blanco juega dama g4. Ataca el peón. No le importa a este. Este acá no juega. No le importa. Fíjate, un caballo en el centro, el otro que puede brincar. Ataco el peón de g. Y acá yo creo que debe ser así ya con alguna problemática medio fea. ¿Y qué jugó aquí el rival? Jugó en roque corto. Dice, bueno, ahí voy. Ya me enroqué, ya me quité el centro, defendí mi peón. Pero le juegan caballo acá amenazando mate. Mate en una, pontón. Mate en una. Entonces juega acá. Y le dan jaque. El rey se quita. Y acá, fíjate, en esta posición es cuando los maestros demuestran quién es quién. Fíjate. Le juega peón 3. Porque fíjate la diagonal. ¿Dónde quedó el alfil de este del negro? Pues ya desapareció. Estaba aquí y se lo comieron. Ahora esta amenaza es casi mortal. Es casi de muerte. Claro. Entonces ese, bueno, caballo acá. Este da jaque. Y este juega acá. Entonces defiende con el caballo y con la torre. ¿No? Y bueno, parece que todo está bien. Entonces torre por. Otra pieza. Ataco otra vez. Y tengo 1, 2, 3 contra 2 que defienden. ¿Y ahora qué vas a jugar? ¿Qué vas a jugar? Bueno. Aquí le ataca al caballo y este le hace una brillante jugada. ¿Qué jugada se podrá hacer aquí, Pontón? ¿De blanco? Del blanco. Tiene un fuerte ataque, ¿no? Y acá, en este momento, el blanco ve una combinación ganadora. ¿Al fin? No. Fíjate lo que hace. A ver. Es una máquina. Acuérdate que es un... Ah, es un robot. Siento que no es un robot. Que no es un robot. Es un maestro, ¿no? Y juega dama por caballo. Sacrifica a la reina. Ok. O sea, el blanco es el robot. Dama por dama y torre por peón. La amenaza es torre por torre con jaque con la torre y jaque con el alfil. Mate. ¿Y acá qué juega? Bueno, juega peón acá para escapar pero le juegan jaque con el alfil. Como para... No puedes defender, no puedes tapar con nada. Es mate. Sí, claro. Tremendo, ¿no? Aquí tienes caballo. Está el caballo. Aquí tienes alfil. Aquí tienes torre. Alfil y torre, torre. Ajá. Y entonces el otro se... El robot. El robot debería haber dicho, me ganó un robot que juega al ajedrez, ¿no? Pero en realidad era una persona. Era una persona de talla chica. ¿No? De talla chica. Es más... Según yo, sí. Si yo hubiese vivido en esa época, yo podría haber entrado... A ese robot, sí. Claro, el único problema es que a mí me hubieran ganado. Hubiera sido un robot muy raro, ¿no? Exacto. Por cierto, tenemos una sorpresa, Pontón. Ah, ¿tenemos sorpresa? Sí, hoy tenemos sorpresa. Tenemos invitado especial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Viene un invitado especial para este video o para el siguiente? Para este video. ¿Para este video? ¿No va a ser para el siguiente? ¿No lo dejamos en sorpresa? Para el siguiente. Bueno, vamos a decir quién es. Un tubicontinuum. Un tubicontinuum. Un tubicontinuum. Sí. ¿No? Sí. ¿Y vamos a jugar? Vamos a jugar. Yo creo que vamos a jugar. ¿Es invitado presencial? Presencial. Así estamos así. Ah, ándate. Sí, sí, sí. No nos andamos con cuentos. Ándate. Ha sido muy difícil, ¿eh? ¿Va a comer postre? Me parece que va a querer postre. Muy bien. Café seguro va a pedir. Ok. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Fue una negociación muy complicada. No va a tener que cambiar de lugar. Sin duda. Sí, porque si el tablero está así, me imagino que va a ser. Sí, me va. Fue una negociación muy complicada, Puntón. Yo sé, yo sé. No es fácil. No, pues es que... ¿Sabes con quién? Ya sé, me imagino a quién. ¿Sabes con quién hemos podido? ¿Con quién? Con el moped. Ah, no. Es inalcanzable. O sea... El moped es inalcanzable. O sea, su representante pide millones. 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 O sea, no hay manera... Millones de suscriptores y no los tenemos. Y no los tenemos. Que, por cierto, Puntón... Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal y háganos un pesito por suscriptor. Un pesito por suscriptor. Sí, hombre. ¿Qué les cuesta? Ah, tengo una primicia. Venga. De una vez. De una vez. El mes que viene, si todo sale como debe salir... En junio. Ajá. Sale mi nuevo libro de ajedrez. ¿Y dónde lo podemos comprar? Va a ser en PDF. Ajá. Y se va a vender a un precio irrisorio. ¿Cuánto? 50 pesos. 50 pesos. En PDF. O sea, si son 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares y medio. 3 dólares. 2.99. 2.99. 2.99. Es sobre cómo entrenar. Ok. Y entonces vamos a ver si hay apoyo de la comunidad para que yo pueda dedicarme más a escribir. Ok. Ya que... Entonces, ¿es el libro de ajedrez por 3 dólares? ¿Dónde te depositamos para que yo lo obtenga? Ah, este... Pues, por PayPal va a ser una opción. La otra también voy a dar mis números de cuenta. Ajá. Pero espero que haya apoyo. Te cuento una historia. Escribí un libro sobre Nipsovich. Ajá. Y en ese libro lo puse en un modo que se llamaba Paga lo que quieras o lo que puedas. Ajá. O sea, tú lo descargabas, lo leías y si te gustaba, pues me mandabas algo. ¿Cuántas veces se descargó? 18 mil veces. ¿Cuántas veces te pagaron? Recibí 2.500 pesos. En total. Si me hubieran pagado 10 pesos cada uno... No se hubiera descargado 18 mil veces. Pero 10 pesos, hija. O sea, 10 pesos, ¿no? Claro. O sea, vamos, yo creo que el mecanismo es bueno, pero le voy a poner precio al asunto. Sí, ponle precio porque si no... No, no, no. Pero bueno, la primicia es que les voy a enseñar cómo entrenarse. Órale. Ese libro no existe en el mercado, no existe nada como lo que estuvies haciendo. Ándate. Te lo paso al costo. Ay, nada más, para que aprendan, chavos. La arrogancia ante todo. Es como siempre. Como siempre, ¿sale? Órale. Muy bien. Vale. Bueno, voy a... Déjame poner una posición. Sí, ya avisó que está a 10 minutos esta niña. Este... Déjame poner una posición aquí. A ver si la resuelve son... ¿Ya sabes que no la pude resolver? Ah, no, pues yo menos. No, no. Es que es... Bueno, es un problema simpático. Vamos a mostrar la opinión. Ah, no, pues yo presses...